Bueno, buenos días. Yo soy Marta Kernstock. Trabajamos con Prisma y ADOC conjuntamente en esto de la gestión y llevamos, como ha dicho Inoa, 10 años gestionando proyectos de este tipo. Proyectos europeos que tienen sus características particulares. Entonces, como casi no nos queda tiempo y no quiero quitaros el tiempo de las preguntas que podáis tener, he estructurado la presentación, como la he llamado, claves para la gestión exitosa de un proyecto europeo live, recalcando las palabras europeo y live. Bueno, pues, y entonces la he estructurado como 25 claves para poder gestionar bien un proyecto de este tipo. Primero, ¿en qué se diferencia un proyecto europeo, un proyecto live y de otros proyectos? Y además, a veces nos olvidamos con el día a día del desarrollo del proyecto. Tiene un alcance europeo. Se trabaja en consorcio con otros socios que no son de la misma empresa, suelen ser empresas o organizaciones distintas. Y eso hace que el trabajo y que el proyecto sea diferente. Son proyectos de demostración que siempre tienen un riesgo, como ha dicho Inoa, a veces no se llega a los resultados esperados, pero si lo gestionamos bien nos acercaremos bastante. Son de largo plazo y se negocia y está controlado exclusivamente por la Comisión Europea. Y ahí es donde nosotros somos la parte que visualiza lo que estamos haciendo para la Comisión Europea, porque la Comisión Europea está invirtiendo un 50% del coste del proyecto y quiere que esa inversión sea fructífera de unos resultados a nivel europeo que pueda seguir con el programa live y sentirse orgulloso de los proyectos que se desarrollen. Y una cosa más que lo diferencia mucho de otros proyectos es que cada vez más son en inglés. Aunque este proyecto se ha presentado en español, ya nos han pedido en el informe final que tenemos que entregar en marzo que lo presentemos en inglés. Y como nos lo han pedido, les hemos dicho por supuesto que sí, que lo presentaremos en inglés. Entonces, cada vez más la comunicación está en inglés. Estas cosas, estos seis puntos hacen que el proyecto sea muy distinto. Y puesto que es la visualización de lo que estamos haciendo en el proyecto y la garantía de que la Comisión va a saber que se están haciendo las cosas esperadas y lo que en el proyecto, en la propuesta, les hemos dicho, pues nos vamos a traspasar las 25 claves del éxito de estos proyectos característicos y particulares que son los proyectos europeos. Y organizado en cinco claves para cinco grupos importantes de información. Cosas de la propuesta, antes de que se apruebe el proyecto, pero que van a incidir directamente en el proyecto aprobado y en la gestión y en la ejecución del proyecto. Aspectos clave de la coordinación y de la gestión técnica. Cinco aspectos claves seleccionados para cómo llevar una buena y exitosa gestión financiera, porque al final depende de eso que podamos cobrar todo lo que en el proyecto nos han aprobado, en la propuesta nos han aprobado. Cinco claves de la difusión, que es muy importante para la Comisión Europea. Y cinco claves para cómo llevar bien las relaciones con la Comisión Europea es ganar la confianza de la Comisión Europea para que no tengamos una auditoría, etcétera. Como las transparencias van a estar colgadas en la web, voy a ir un poco por encima. Las cinco claves para una propuesta buena que incide en el proyecto. Pensad que si no tenemos un proyecto ganador y una propuesta que gane un concurso live, no tenemos un proyecto que gestionar ni que implantar. Entonces, lo que pongamos ahí va a ser muy importante para luego hacer lo que hemos dicho que hacemos. En la última convocatoria de los proyectos live que se han publicado recientemente, se ha aprobado el 9% de los proyectos presentados. Por lo tanto, sí que tenemos que encajar muy bien, muy bien, lo que vamos a hacer con ese enfoque de proyecto europeo. Y todo lo que se redacte en la propuesta va a afectar directamente a la ejecución del proyecto. La dimensión europea tiene dos aspectos fundamentales. Primero, que tenemos que ayudar a resolver un problema ambiental de alcance europeo. Y luego, que los resultados que obtengamos tenemos que demostrarle a la Comisión Europea continuamente, hasta el cierre del proyecto, incluso después del cierre del proyecto, que tienen que ser transferibles y que además tienen que ser replicables a nivel europeo. Esas son las dos características de la dimensión europea de un proyecto live, de un proyecto europeo en general. Es muy importante seguir las reglas del juego. Para eso, la Comisión se empeña y se encarga de darnos un montón de herramientas. Hay unas guías de preparación de propuestas, las reglas del propio programa live, y un montón de buenas prácticas para ver qué es lo que otros han hecho en este tema. Entonces, hay que ir aprendiendo las reglas del juego de un proyecto europeo. Te mostramos que sabemos lo que queremos hacer y, como los hemos demostrado que sabemos lo que queremos hacer, hemos puesto unos objetivos muy concretos. Por ejemplo, ahorrar un mínimo de un 10% del agua en el sistema de riego de la ciudad de Vitoria. Unos resultados cuantificados y unas acciones muy, muy claras y bien definidas. Que luego, cuando empecemos a ejecutar el proyecto, tenemos que echar mano de eso que hemos aprobado, porque es lo que le hemos hecho a la Comisión y es la única visualización que tiene la Comisión hasta que empieza el proyecto. Es muy importante para la Comisión la difusión a un nivel muy amplio. Si os fijáis, tenéis en los carteles, está continuamente en todos los sitios, tenéis puesto el anagrama del proyecto, del programa live. De hecho, es obligatorio. Y entonces hay que difundir que los resultados, el propio proyecto y el propio programa live, que muchas veces nos olvidamos. Una difusión bien enfocada a los grupos de interés, que en la propuesta nos están pidiendo a qué grupos de interés van a ir dirigidos los resultados de este proyecto. Pues a la hora de ejecutarlo, tenemos también que tener en cuenta esos grupos de interés que hemos identificado. Y una amplia difusión para compartir los conocimientos. Cuanto más, mejor. Y luego, es muy importante crear una buena estructura de coordinación y gestión eficientes del proyecto. Porque si el proyecto no se gestiona bien, un proyecto largo, un proyecto de alcance europeo, un proyecto que tiene que comunicar con la Comisión, la verdad es que no se puede llegar o nos podemos desviar, como decía Inoa, bastante de los resultados. Entonces, la gestión es ese aceite que está haciendo que todo funcione perfectamente. Entonces, es también obligatorio para la Comisión Europea, es imprescindible para el proyecto y hay que llevar una gestión técnica y financiera en las dos cosas. Os recuerdo que la Comisión estaba invirtiendo un 50% del coste del proyecto en este proyecto. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de hacer un uso eficiente de esos recursos. ¿Aprobado el proyecto? Lo primero, muy importante, es celebrarlo. Os he dicho que hay una selección muy fuerte y hay poquitos proyectos que pasan a ser proyectos aprobados que se pueden ejecutar en los tres años, tres años y medio que dura el proyecto. Por lo tanto, tenemos un proyecto ganador, pero tenemos un grandísimo desafío, que es llegar al otro lado de la orilla, o sea, ejecutar el proyecto y llegar a tener esos buenos resultados del proyecto. Claves de la coordinación y de la gestión técnica. ¿Para qué? Para llegar a obtener los resultados esperados. O sea, el proyecto, el objetivo es llegar a lo que hemos propuesto y le hemos dicho a la Comisión que queremos conseguir con la ejecución del proyecto. Se necesita liderazgo y coordinación. Es un trabajo en equipo y es un equipo difícil y complejo, porque es un equipo de diferentes sitios, diferentes empresas, diferentes tipos de organizaciones. O sea, se necesita un buen liderazgo por parte del socio coordinador. En un consorcio todos los socios son importantes. Todos, porque están seleccionados, porque son necesarios para la ejecución del proyecto. Por lo tanto, tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber transparencia en el consorcio de lo que está haciendo cada uno y tiene que haber una visión a largo plazo. Y luego tiene que haber unas acciones de networking que también son muy importantes para la Comisión Europea porque tienen razón que entre todos hacemos más que nosotros solos. Y nos da muchas herramientas y oportunidades para hacer acciones de networking que ni siquiera nos podíamos imaginar y no hubiéramos podido acceder por nuestra cuenta. Para la coordinación es importante el contacto y las reuniones. Empezar con una buena reunión, crear unos comités de seguimiento técnico y financiero. Son importantes las reuniones presenciales, ponemos que como mínimo dos al año. En este proyecto estamos haciendo tres presenciales al año porque estamos todos cerca y tiene sus ventajas. Y todas las reuniones bilaterales que hagan falta, que en este proyecto, como estamos cerca, las podemos hacer continuamente y que si no estamos cerca las suplimos con reuniones de Skype, por correo electrónico, etc. Y luego, desde los gestores del proyecto, lleva a tener una amplísima disponibilidad para cualquier requisito que tenga cualquiera de los socios que participan en el proyecto. Es muy importante tener las reglas del juego bien claras. Y esto nosotros proponemos hacer un plan de calidad basado en los sistemas de gestión de la calidad o de la gestión de proyectos. Reglas obligatorias para todos y que todos sepamos cómo se hace la organización general, cómo se hace la gestión técnica, la financiera, cómo podemos llegar a hacer bien los informes, cómo podemos estandarizar la difusión que la van a hacer los diferentes socios del proyecto. Importante cómo corregir desviaciones e incidencias y cómo informar a la comisión. Y también es muy importante, para coordinar y gestionar el proyecto, la parte técnica, tener unas buenas herramientas colaborativas. Daros cuenta que un consorcio requiere de una estructura de documentación, que se genera muchísima documentación, que sea compartible entre todos, que podamos intercambiar documentos, que sea un soporte para planificar, que permita llevar una trazabilidad, que esté almacenada toda la documentación. Y hay un montón de herramientas, que además algunas son gratuitas, que son muy válidas para llevar la gestión del proyecto y que están además en la nube. Y esa herramienta nos permite estar en diferentes sitios compartiendo los resultados del proyecto, los documentos, etcétera. Y finalmente es muy importante hacer una buena planificación, un buen control y un buen seguimiento del proyecto. ¿Para qué? Pues para hacer todo lo que hemos dicho que vamos a hacer, para identificar dificultades o cosas que nos estamos desviando y poder volver a alinearnos con los objetivos del proyecto, que son los que nos van a llevar a los resultados que estábamos esperando. Y esto nos lleva a llevar una buena… un cuadro de mando de indicadores, que la verdad es que es un poco un quebradero de cabeza, pero es muy, muy importante para la comisión. Y está siendo cada vez más importante para la comisión. Y esto es un tema bastante complicado, pero es un proyecto europeo y además vamos a intentar hacer este cuadro de mando de indicadores que sean lo más eficientes posibles para nuestro propio proyecto. Ahí estamos engrasando una maquinaria y una serie de cosas que son difíciles de encajar, pero que cuanto más útiles sean, pues mejor. Claves para la gestión financiera. Los que habéis tenido proyectos live sabéis que la gestión financiera de un proyecto live es muy, muy, muy farragosa, muy exigente, crea mucha documentación. Y entonces, ¿cuáles son los cinco aspectos claves? Nuestro objetivo es recibir todo el dinero que nos han aprobado en la propuesta. Por lo tanto, como no lo hagamos bien durante el proyecto, una vez que se cierra el proyecto ya no podemos resolver nada. Entonces, es muy importante hacerlo, llevarlo de cerca, bien controlado. Porque, además, la comisión puede retirar los gastos si no están bien justificados. Hay una auditoría externa obligatoria de un auditor externo independiente y una eventual y posible auditoría de la Comisión Europea durante los cinco años siguientes al cierre del proyecto. Si el líder del proyecto, como responsable, no tiene toda la documentación financiera en orden, la comisión, si hay alguna cosa que no está bien justificada, le puede retirar los gastos. Entonces, nosotros, como gestores de proyecto y con la experiencia que tenemos, sí que proponemos hacer primero una formación inicial para que todos los socios que están en diferentes sitios sepan cómo llevar bien la gestión financiera porque va a incidir totalmente en la gestión financiera de todo el proyecto conjunto. Que todos sepamos qué son gastos elegibles, qué son no elegibles, qué formatos son obligatorios para llevar la gestión financiera, cómo se justifican bien los gastos. Entonces, proponemos llevarlo detalladamente y llevarlo al día, con todos sus justificantes, todas las categorías de gastos y solucionar las cosas particulares, dar respuesta a las cosas particulares de cada una de las empresas o de los socios del proyecto. Es muy diferente que sea el ayuntamiento socio, que sea una empresa privada, que sea una asociación, que sea una ONG, todos tienen que responder y tienen que alinearse con una buena gestión financiera. Entonces, estas soluciones tienen que ser lo más ingeniosas posibles y que carguen con el menor trabajo posible al socio. Aconsejamos archivar bien todos los justificantes desde el principio para poder enseñarle a la Comisión Europea cuando vienen a visitar el proyecto, para las eventuales auditorías que puede hacer la Comisión, para responder a las necesidades o las demandas que nos hace la Comisión en el intercambio de comunicación. Y porque una vez cerrado el proyecto, la contabilidad se cierra anualmente y si lo dejas para el final y no tienes los justificantes, luego es muy difícil acumular toda la documentación que necesites. Es importante controlar la ejecución del presupuesto y que tenga y que esté alineada la ejecución técnica con la ejecución financiera. A veces la ejecución técnica no es más rápida que el gasto del presupuesto o al revés, pero al final tiene que confluir en la justificación de todo el presupuesto y la ejecución técnica de todo el proyecto. Y es muy importante adelantarse a los cambios para buscar soluciones viables, para evitar sorpresas, para comunicar a la Comisión Europea cuanto antes hay cambios significativos. Las claves de la difusión, cinco claves, las voy a mencionar. ¿Para qué? Para dar a conocer tres cosas. El proyecto, los resultados del proyecto y el propio programa LIFE. No nos olvidemos que es un proyecto europeo. Tener muy claro qué queremos decir y a quién se lo queremos decir. Para eso necesitamos, primero, una identidad de proyecto, marca, logotipo, nombre, formatos, mensajes, y todo eso articulado en un buen plan de comunicación. Porque os digo que es muy importante la difusión del proyecto para la Comisión, tanto que es obligatoria. Ampliar, o sea, utilizar los canales de comunicación lo más ampliamente que podamos. Hay cuatro cosas que son impres... Perdón, me he confundido de transparencia. Utilizar la web, las redes sociales, hacer artículos, prensa, radio, televisión, y las redes sociales que están alcanzando, tienen un potencial altísimo, son fáciles de utilizar y llegan a muchísimos grupos. Vale, son muy eficientes. El plan de comunicación ahora es obligatorio. En este proyecto no era obligatorio, pero sí que lo proponíamos. Es obligatorio tener una página web, tener unos paneles informativos que los veremos a la tarde cuando vayamos a ver los sistemas de riego que se han creado en el proyecto IRIGES Live. Es obligatorio hacer un informe Leymann, que es un resumen de todo el proyecto, y un Afterlife Communication plan. Ah, no se acaba el proyecto cuando se acaba la parte técnica. Durante cinco años después tienes que ir manteniendo la web, etc. Y luego otro tipo de acciones de comunicación. Y el networking. Estemos en contacto con otros grupos, con otros proyectos, para entre todos hacer más cosas, incorporar soluciones que ya se han resuelto en otros proyectos, etc. Y después del proyecto, lo que os decía, la web cinco años activa y la comisión lo revisa. Y las cinco claves para las relaciones con la comisión, porque somos los intermediarios y los que visualizamos, los que hacemos que la comisión pueda ver cómo va el proyecto. Nos hacen visitas una al año el responsable del proyecto en España y una vez durante el proyecto el responsable en Bruselas del proyecto. Imprescindible preparar bien las visitas, tener actualizada toda la documentación técnica y financiera y asistir a esas reuniones todos los socios del proyecto. Los informes. Los informes son los documentos clave que van a la Comisión Europea y que se evalúan desde la Comisión Europea. De hecho, son unos documentos que hay que prepararlos y lo he marcado aquí. Muy, 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 muy bien. Tienen que ser precisos, informar a la comisión de lo que está pasando en el proyecto y es el momento para comunicarles pequeños cambios, etc. De hecho, aquí tengo que decir que en todos estos años de experiencia que tenemos siempre nos felicitan por los informes que les entregamos. Ellos no están viendo el proyecto más que lo que tienen en la página web y el poco contacto que tienen con nosotros. Los informes son la clave, son la herramienta, son la interfaz de comunicación con la Comisión Europea. Si hay cosas importantes que cambian en el proyecto y podemos justificarlas, hay que solicitar modificaciones sustanciales del proyecto y son documentos, trámites farragosos, difíciles de hacer, complejos, muy precisos y muy claros, que van a la comisión y se evalúan. Cuando tengamos cosas que han cambiado y que preveamos cosas que no sabemos que son diferentes a las que teníamos aprobadas, es muy fácil comunicar a la comisión. A veces nos olvidamos porque, como están en Bruselas, pero ellos tienden puentes para acercar precisamente los proyectos que se desarrollan en todo el territorio europeo y ellos que están en Bruselas. Entonces, comunicar cuanto más mejor y consultar al responsable que tenemos en nuestro proyecto en España siempre que podamos. Y, finalmente, una herramienta muy útil, muy útil, que se utiliza poco y que habría que utilizarla muchísimo más, es el servicio externo de comunicación que tiene el propio programa Live. En este proyecto, en esta jornada, nos han publicado el anuncio del proyecto en la página web del programa Live de la Comisión Europea. Nos lo han publicado en su Facebook, nos lo han publicado en su Twitter, han viralizado muchísimo el proyecto y así, además, damos mucha visibilidad a los que están en la Comisión Europea, que no han podido estar aquí, de lo que estamos haciendo y se ve que el proyecto y que estamos implicados, que tenemos interés y que realmente utilizamos las herramientas que nos están poniendo a nuestro alcance. Y, bueno, ¿qué ganamos en el proyecto? Pues visibilidad, prestigio, oportunidades de negocio, experiencia, etcétera. Y, con esto, era solamente el interés, era compartir lo que sabemos hacer, lo que mejor sabemos hacer y que os pueda servir para presentar proyectos, propuestas, gestionarlos, etcétera. Gracias. Gracias.